girar un vídeo en windows 11 con el reproductor multimedia es facilísimo simplemente hay que saber dónde está la opción está un pelín escondida está en los tres puntos de abajo a la derecha entramos a configuración de vídeo y ya tenemos aquí girar vídeo además aparece el atajo de teclado control mayúscula más r si le damos una vez gira a 90 grados si le damos otra vez ya serían 180 grados que sería un volteado horizontal le damos otra vez configuración de vídeo lo más cómodo desde luego control más mayúscula más r ya hemos dado cuatro veces tenemos el vídeo como lo empezamos más muchísimas gracias por la visita espero que tengan un buen día chao 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 gracias saludos